Ahora que yo no te quiero, y sé que por mí te mueres, ahora que yo no te quiero, y sé que por mí te mueres, se ve que con el tiempo te cambiaban los papeles, se ve que con el tiempo te cambiaban los papeles. Y si tú quieres jugar, debes comprar todo de ti, si tú quieres jugar, debes comprar todo de ti, déjame vivir en paz, por donde llegaste a verte, déjame vivir en paz, por donde llegaste a verte. Y si tú quieres jugar, debes comprar todo de ti, si tú quieres jugar, debes comprar todo de ti, y si tú quieres jugar, debes comprar todo de ti, si tú quieres jugar, debes comprar todo de ti, y si tú quieres jugar, debes comprar todo de ti, si tú quieres jugar, debes comprar todo de ti, debes comprar todo de ti, si tú quieres jugar, debes comprar todo de ti.